Mujer 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 Es el llanto de las manos que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Es el llanto de los niños que sufren, que lloran del error Es el llanto de las manos que tiemblan con desesperación Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Mujer Mujer Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Mujer 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 Mujer